Hola, te saludo con gusto, mi nombre es Ricardo, este es el canal Mexica Audio, te doy la bienvenida, si no me conoces, pues aquí estamos para asuntos relacionados con audio de todo tipo ya. Y pues, antes que nada quiero empezar con felicitar a la empresa Fosfi Audio, que está cumpliendo hoy 7 años, lo celebran y con mucho cariño subo este video, pues para celebrar estos 7 años, darles mi agradecimiento porque han confiado en mi para hacer algunas reseñas, y bueno pues, sin fallar a ellos, aquí estoy ofreciéndoles mi opinión acerca de sus productos. Y para celebrar el séptimo aniversario, me hicieron favor de mandar este accesorio que se llama el Vol20, que es un control de volumen por medio de Bluetooth, lo emparejas con tu celular y con esta ruedita mueves, se prende muy bonito, tiene muchos colores, según se parea y todo eso, bueno, va cambiando el color, puedes adelantar, atrasar, poner pausa, cambiar los patrones de colores. Es muy simpático, digo, es un accesorio muy simpático, ¿no? Para no moverte de tu escritorio como yo, por ejemplo, que tengo el equipo de sonido aquí atrás, aquí no me muevo y listo. Pero también me mandaron este DAC, que apenas sale en preventa el día de hoy, 19 de septiembre, y que es el DAC, el ZB3. Bueno, este DAC que me mandaron, mismo diseño que el ZA3, por ejemplo, el amplificador, con su perilla color naranja, aquí esta es conmemorativa del séptimo aniversario, no sé si los demás lo traerán, pero también bueno, tengo la perilla normal, que me la hicieron favor de enviar, y bueno, este DAC que tiene, es un DAC con una pantalla LCD aquí a colores, que me indica, pues la información que necesito realmente. Múltiples entradas, tengo entrada por Bluetooth, 5.3, tengo entrada USB tipo A, tengo una entrada SPDIF óptica, tengo entrada ARC o ARC HDMI, para conectar tu pantalla, por ejemplo, tengo una entrada coaxial digital, una SPDIF otra vez, salidas, ¿qué tengo de salidas? Un par de salidas single-ended RCA, y un par de salidas balanceadas en XLR. El control, bueno, pues es paso a paso, muy bonito, desconozco si estará operando en el dominio digital, pero es muy interesante, manipular aquí aprietas para encenderlo, para apagarlo, para cambiar de fuente, etcétera, 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 pero eso no es todo. Este DAC viene con su control remoto, con lo cual puedes controlar, aparte de este DAC tiene para otro aparato que tal vez salga un ZP3, no sé qué será, pero bueno, aquí ya está preparado, o el P4, el BT20A Max, que va a ser otro aparato que también viene en proceso. ¿Qué tiene de características este DAC de Fossil? Bueno, tiene un XMOS XU316 de 16 núcleos, tiene un chip DAC de la marca ESS Sabre, que es el 9039Q2M, o sea, es de alta gama en esa marca ESS. Tiene un chip para Bluetooth, el Qualcomm, el QCC3031, y aquí viene otra cosa interesante también que viene con este DAC. Viene con amplificadores operacionales, los LME49720, y sin embargo me mandaron otro juego de otros chip DACs, que bueno, prefiero que ellos lo pongan, porque a lo mejor no sé si lo enviaron a más por ser yo y probarlo con otro sonido, pero prefiero que ellos lo digan, pero es de la marca JOR, una cosa así. Letras muy pequeñas y a mí de repente me cuesta mucho trabajar, cosas muy pequeñas. ¿Qué tiene de capacidad? Por ejemplo, en PCM decodifica hasta 32 bits, 768 kilohertz, DCD hasta 512, y por la entrada óptica y coaxial decodifica hasta 24 bits, 192 kilohertz, HDMI también 24 bits, 192 kilohertz, y el Bluetooth hasta 24 bits, 48 kilohertz, o sea, es de bajo nivel. Pero bueno, las salidas, bueno, ya las dijimos, la distorsión armónica total es de .0008%, o sea, prácticamente inexistente. 126 decibeles de rango dinámico, o sea que a bajo volumen puedo ir también como a más, volumen más altos. Los códecs que maneja el Bluetooth, los de siempre SBC, AAC para Apple, aptX y aptX HD, bajito en ese aspecto, pero también viene con su fuente de poder a 12 volts, ¿sí? Y es compatible con dispositivos USB de Windows de 7 al 11, algunos requerían driver, que lo puedes bajar de la página, Mac OS y OS hasta 15, por ejemplo, que está ahorita el, creo que se llama Sonoma, es el que tengo ahorita instalado, y el Linux o Linux, que también es compatible con esto, ¿no? Ahora, bueno, ya habiendo descrito todo el asunto, me parece muy interesante un equipo como este. La verdad, desconozco el precio, ¿para qué les digo si apenas este día van a presentar ellos la preventa? Y bueno, pues, todavía no logro ver dónde y cómo va a ser la preventa. Pero lo interesante, bueno, el tamaño es pequeño. Si yo les dijera, bueno, un competidor, yo les diría que, hagan de cuenta, sería una especie de competidor con el IDS-D, Neo IDS-D2, por ejemplo, pero sin amplificador de audífonos. Este es puro DAC, puro, puro DAC. Aquí sí necesitas conectar un amplificador de audífonos externo. La construcción es metálica. Olvida decirles que acá abajo tienes un switch para bypasear el control del volumen, por si lo quieres controlar desde un amplificador con control remoto o algo así, bueno, pues, lo dejas acá en bypass y te pasa todo el audio tal cual, sin el proceso de controlar el volumen, ¿no? Bueno, el sonido, ¿qué me pareció el sonido? El sonido me pareció cálido, definido, detallado, bonito, agradable. Lo he estado oyendo más de una semana, realmente me llegó hace poco y yo acostumbro probarlos de menos un mes, pero, pues, para celebrar este aniversario de Fossi Audio, pues, claro que lo saco este día de hoy, ¿no? El video. Sin fallas, al contrario, funcionó muy bien, muy, muy bien. Tanto el Bluetooth conecta inmediatamente y tiene una conexión bastante estable, no tuve pérdidas en Bluetooth, con compadres ni hablar, se escuchó muy bien, muy bonito. Ya ni digamos el USB, la música por USB, que la verdad me dio batalla para mucho, mucho rato, ¿sí? Y, bueno, me gustó, me gustó definitivamente, espero que el precio sea accesible para el mercado. Sé que así será porque Fossi tiene esa política de acercar el audio de calidad a mercados, pues, no de high-end o de mucho costo. Yo calculo andará sobre 150 dólares, no lo sé, será por una prueba por analizar si es así o no. ¿Recomendable? Desde luego que sí. La verdad es que tiene un nivel de ruido bastante bajo, aun con la fuente de voltaque, que también tiene un ruido de fondo muy bajo. El diseño me pareció bonito. No se calienta. Y la capacidad esta de poder cambiar chips para alterar o modificar el desempeño en la salida, me parece fenomenal. Hay chips muy caros, como los Sparkos, como los Muses o algo así que son caros. Los puedes usar y cambiar el sonido y hacer un aparato que bien le compita a equipos de miles de dólares, de cientos o miles de dólares, ¿no? Eso es muy padre. Pues, amigos, esta reseña llega a su final. Quiero nuevamente agradecer a Fossi Audio, felicitarlos nuevamente por estos siete años. Les deseo siete mil años más de existencia, que sigan acercando el audio y, pues, ¿qué podría decirse? Accesible a toda la gente, no solo a la gente que no tiene muchos recursos, sino a toda la gente. Y sé que harán buenas cosas, porque Fossi Audio me ha estado impresionando últimamente con las cosas que me ha enviado. Sin más, por el momento, mis amigos, me despido. Adiós.